...sin efecto, no gana el premio, es solamente para los afiliados que están participando. Vamos a comenzar el primer sorteo con Capital. Este es una bolsa de Capital, mucha suerte para todos. Les recuerdo los premios, los premios son Porta Camarina, muchas gracias. Son portabotellas, vamos a tener portabotellas, y en estas canastas vamos a tener una especie de picada, picada con bebidas que van a acompañar a las picadas, por razones obvias no podemos publicar todavía las picadas, pero esto van a ser los sorteos para los papás, y vamos a comenzar ahora. Cuando vaya bien se avisan, comenzamos con los del interior. ...del Club Gimnasia y Tiro, el compañero Liliandra Daniel Bordes. Seguimos con los sorteos, estamos debajo.